vale pues te voy a mostrar lo que he creado para que trabaje el Chus y el guitarrista, la base que es ésta, esto está metido en un grupo, aquí tenemos los drums, solo para escucharlo, aquí dentro los drums entonces aquí tenemos un clip de drums, otro clip de drums que sonaría así, luego éste con un write, vale esto es un drum rack que se llama kit 707 y ahora te voy a mostrar, aquí he hecho unos redobles para lanzarlos pues en cualquier momento, vale aquí estos redobles es un grupo también vale que he metido también aquí otro drum rack y aquí otro drum rack vale con diferentes clips entonces creo que he hecho aquí como puedes ver en el chord fade he puesto a éste le he puesto el A y a éste le he puesto el B, ¿para qué? para que cuando lancé los redobles pues pueda empezar desde aquí por ejemplo, mirad aquí así estaría sonando este redoble y si voy moviendo va entrando el otro, aquí veis el búmetro voy a jugar con el vale vale entonces que más tenemos, tenemos aquí un bass dos bass que sería este que sería este vamos a poner el solo es el mismo vale, lo que pasa es que está duplicado y luego este otro que es el mismo pero que le he subido una octava entonces aquí sí que he puesto un equate para cortar graves un saturador saturador me gusta mucho bueno ya lo he dicho siempre que hago un vídeo con esto lo digo con el web shaper vale, mirad automatizar esto es la bomba vale y luego he puesto comando Z voy a dejar donde estaba bla 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 volvemos al pasado un poquito al futuro que me he pasado comando B, me ajusto ahí vale y luego he puesto pues eso aquí para quitar graves para qué para que no se choque con el otro bajo y luego he puesto esto vale esto no es un dispositivo de Ableton nativo pero está muy bien este es un wider este es un dispositivo que es gratuito y que es pues para abrir en estéreo pero porque está muy bien también porque te abre una pista mono te la abre en estéreo vale entonces mira sin él la voy a poner aquí vale si lo quieres utilizar está guay ya lo digo gratuito vale entonces pues esto lo que tendría por aquí vale entonces la idea sería pues eso lanzar primero este clip algo falla aquí esto lo tengo todo metido o sea este de un rack este y este grupo que esto es un grupo como sabéis se pueden anidar grupo dentro de grupo entonces lo he metido todo en un grupo y desde este grupo al tener los colores como podéis ver he coloreado los clips para que cuando yo esté aquí con esto cerradito diga vale aquí que va a entrar el bombo bueno y el bajo porque 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 lo he puesto ahora que no lo tenía puesto entonces sí que lo que puedo hacer es poner este de color morado para saber que si yo tengo el grupo cerrado esto en un push o en un controlador MIDI que tenga pads RGB con color se va a ver el primer clip se va a ver morado el segundo naranja y además entonces yo sé que si aquí lanzo va a entrar la base con el bajo porque lo tengo en morado luego va a entrar otro clip esto ya entró todo con el bajo ya he lanzado los dobles que lo que he hecho también bueno pues la idea de todo esto es que cuando este proyecto lo tengan Chus y José Carlos el guitarrista lo que va a hacer es que José Carlos va a poder lanzar imágenes de eso trata también esta demo va a poder lanzar imágenes con su guitarra ¿cómo vamos a generar esos visuales? ¿y cómo lo vamos a generar? pues con el programa que hemos dicho antes con Videosync ¿vale? que ya sabéis que además se puede integrar facilísimamente con Ableton Live o sea es alucinante está muy 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 pero que ve muy bien y bueno y realmente esta licencia la tenemos gracias a nuestros amigos de ShowSync en este caso Jean Paul es con la persona que he estado en contacto y la persona que bueno y él y sus compañeros de ShowSync pues nos han cedido una licencia para sortear así que nada mira este cuando se instala nos crea una carpeta en nuestra librería de usuario ¿vale? que es esta de aquí Videosync Plugins y tenemos efectos tenemos un montón de efectos no vamos a ver todos pero bueno vamos a ver alguno por encima ¿vale? esto no va a ser una demo en la cual vamos a ver cada uno de los parámetros de los dispositivos pero sí vamos a ver cómo podemos trabajar con ellos ¿vale? y sacar cosas fáciles sin saber mucho ¿vale? y luego tenemos instrumentos external in luego el simple el simple va a ser el que va a utilizar después de ShowSync y yo voy a utilizar el Squares ¿vale? le voy a cargar en vez de color ¿vale? una vez que he agrado el Squares abro la aplicación y ya lo tenemos aquí ¿vale? entonces nada aquí tendría que ajustar las pantallas ya lo que tengo que hacer lo siguiente que tengo que hacer es ajustar aquí en Start Note en C1 ¿por qué? porque las notas de mis drums empiezan en C1 ¿vale? entonces si lo tengo en C3 pues no va a sonar nada las notas MIDI que llegan al dispositivo no van a generar nada ¿vale? entonces aquí ponemos C1 ¿vale? ¿veis? y aquí a la derecha está la pantalla de VideoSync yo lo tengo así para que lo podáis ver el Live y el VideoSync pero esto se puede hacer a pantalla completa ¿vale? vale entonces aquí que tengo puesto vamos a verlo así no lo voy a explicar todo al dedillo ¿vale? pero lo voy a explicar para que podamos trabajar con ello aquí tenemos columnas ¿vale? dos columnas las columnas pues serán en vertical mirad entonces tengo dos ¿no? entonces como tengo varios sonidos voy a dar otra columna ahí tres tres voy a ponerle ocho vale ya Rose vale aquí está sonando el bombo aquí la caja aquí los cajas y aquí cuando suena el Cross S luego aquí tengo Width puedo hacer más ancha las columnas más altas mi libro voy a dejar así Fade In, Fade Out voy a poner así para que vaya todo que se note vale y Size Envelope el tamaño una envolvente de tamaño go esto es que vaya creciendo vale yo lo dejo ahí Shrink voy a poner ahí vale y ahora vamos a ir a algunos efectos que tenemos aquí abrimos el navegador y en el usuario lo que he dicho antes aquí tenemos los efectos yo el primer efecto que voy a poner va a ser el mirror vale que es un espejo vale para ir duplicando de alguna manera pues esas imágenes vale vale horizontal y vertical horizontal y vertical vertical hay que tener cuidado porque si no no lo vamos a ver a veces vale ahí un poquito más pequeña esta ventanita aquí para que no vale le brindica la verdad que ajusta el eje y vale para vale entonces esa forma me podría gustar vale vale entonces ahora que voy a poner voy a poner el color control vale un control de color aquí ajustaríamos el color vale de fondo y demás luminosity yo digo que esto soy un poco nuevo en todo esto de vídeo pero se hacen cosas muy guapas saliendo un poco vale bueno de vídeo no de este de este programa de vídeos vale aquí hay variaciones de colores vale si te dejan ahí no lo voy a dejar no lo voy a poner rojo veis he dicho aquí me aparece esto y aquí puedo ajustar como voy a querer el rojo y el rojo vale rojazo ahí vale